Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y el día de hoy les traigo otro nuevo video. En esta ocasión a Quillfire de Transformers Rift 2015, clase Warrior, mejor conocidos como Deluxes. Bueno, pues aquí lo tenemos a este cuate. Para hacer la línea RID se me hace con demasiados detalles. Está muy bien, me gustó mucho. Y pues aquí lo tenemos en un vehículo, pues creo que es todoterreno. Aunque a decir verdad por lo de aquí abajo creo que sí va a estar enganchando en cuanto obstáculos se le pusiera en frente. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pueden ver por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por los dos. No le duele nada, está bastante sólido. Bueno, si le sostenemos las... Si le sostenemos las llantas, pues tiene todo lo demás sólido, ¿no? Pues vamos a transformarlo, ¿no? Y vamos a empezar por las puertas. Ahí. Y vamos a elegir eso. Vamos a levantar la toma. Ok. Hacemos así a los lados esto. Bueno, así vamos a dejarlo. Y luego de aquí vamos a levantar con cuidado esto. Estos paneles. De aquí vamos a levantar este panel. Ahí lo vamos a dejar. De aquí de las piernas separamos. Ah, se me olvidó mencionar que acá abajo trae su espacio para guardar el arma. Y aquí vamos a... Ah, 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 ah. Ahí separamos las piernas. Ahí están ya las piernas. Y aquí vamos a girar la cintura. Este, los paneles estos los bajamos así. Ahora, esto lo vamos a colapsar hacia atrás. De esta manera. Sacamos de aquí la cabeza. Bajamos el panel. Ahora de aquí vamos a separar estas piezas. Ahí está. Abrimos aquí las manos. Ahí está. Estos paneles los vamos a girar hacia abajo. Ahí así. Y ahí quedó. Este, ahí está ya transformado. Ya subí la toma. Ahora voy a tener que bajar la toma. ¿Cómo la ven? Está muy bien. Aunque está chaparrito. Y pues lo voy a poner aquí en comparación a este cuate. Pero pues está voluminoso. Por lo que lo hace, yo creo que proporcional. Pues yo creo que casi lo mismo. Y pues ahí lo tenemos. A Quill Fire. Tiene las piernas un poquito cortas. Me recuerda a personajes de Disney. Pero fuera de eso, tiene muy buena apariencia. Recuerdo haberlo visto en algún episodio donde las púas que trae aquí de peinado. Las lanza. Y pensé que no las traía porque estaban ocultas. Cuando lo saqué de su caja. De su caja del blister. Y trae una. Aquí una. Este. Púa de repuesto. Esta pues creo que la. La puede sostener aquí como. Ándale. Y del otro lado vamos a poner su arma. Ahí está. Articulación. Pues los brazos. Los. Casi los. No. Si. Si lo puede girar totalmente. Pero. Está medio dura la articulación. No quiero romperlo. A pleno. Review. De aquí los brazos los puede girar también. Hacia los lados. Bastante bien. Tiene buen rango de movimiento en el codo. Las manos. Pues por parte de la transformación. Las puede. Abrir y cerrar. La cabeza. Pareciera que no la mueve. Pero de entrada por la transformación. La puede subir y bajar. Luego puede abrir la mandíbula. Lo cual. Se me hace un buen detalle. Para hacer una pequeña figura. Y. Yo creo que hasta tiene mejor rango de movimiento en el cuello. Que el propio Galvatron. De. De este. De Titan Return. Titan's Return. Y miren. Lo mueve mejor que el Galvatron ese. Pero bueno. Por parte de la transformación. También trae. Articulación en la cintura. Y pues ya vieron aquí las patitas. De enanito. Las puede mover bastante bien. Puede girarlas totalmente. Las rodillas. Las ingles. Y los pies. Los puede subir y bajar. Y ya. Ya vieron. Que está. Muy detallado. No solo en pintura. Tiene pintura aquí. Acá. Acá. En el pecho. Porque pues. Simularía hacer la. El parabrisas. Los propios parabrisas. Las llantas. Traen una línea aquí. A los lados. Eh. La cara. Pues también. Se ve bien. Vamos a. Acercarla. Me gustó como se ve. Ahí está. Más o menos. Ándale. O sea. Sí. Están. Bien. Este. Detallados. Y. Se supone que estas figuras son. Para niños. Bien sencillotas. Y miren. Resulta que tienen más detalle. Que otras. Que son para los coleccionistas. Veteranos. Y como no. Eh. Pues ahí lo tenemos. Eh. Yo creo que sí. Puedo recomendárselas. Eh. Y más. Si están. Este. Gustosos. De ver la serie de RID. Adelante. Eh. Aprovechen. Que están baratas. Y que ya llegaron. Que están más baratas. Que las. Eh. Que las otras. Generations. Eh. Y pues. Antes de que se acaben. Porque ya están en los supermercados. Eh. Pues es todo por el momento. Yo soy Trooper. Y este es. Quillfire. De Transformers RID 2015. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.